Vamos a pasar con el segmento Cuidando Tus Latidos, la experta, la cardióloga, la dueña de los corazones, la que puede ayudarnos a entender la situación que están viviendo ahora mismo la persona que padecen de algún problema en el corazón y que se encuentran con esta crisis sanitaria por el coronavirus, la doctora Claudia Almonte ya está con nosotros. En Cuidando Tus Latidos, como siempre doctora, súper agradecidos de que nos pueda orientar, porque hay muchos pacientes que necesitan de respuestas a sus preguntas. Sí, muy bueno. ¿Cómo estás Rosa? ¿Cómo te sientes? Muy bien doctora. Hola. ¿Y usted y su familia? Sí, están bien, estamos bien, gracias a Dios. Fíjate que en solo esos días hemos tenido muchas preguntas de nuestros pacientes cardiovasculares y de esta quise traerlas más frecuente. Una de ellas es que si existe mayor vulnerabilidad de contraer el coronavirus o el COVID en los pacientes cardiovasculares, se pueden contagiar, o sea, todos estamos susceptibles a poder contraerlo, pero sí hay un grupo de personas, los mayores de 60, 80 años y también los pacientes con cardiopatía, que pueden tener una vulnerabilidad de al adquirirlo, tener mayor complicaciones. Por lo que el aislamiento o cuarentena y las medidas de higienización o cuidado son las mismas, las mismas que ha dictaminado la Organización Mundial de la Salud, Salud Pública, o sea, todos los ministerios a nivel mundial, y que posee, quien posee una enfermedad respiratoria de base, es diabético, además, o tiene antecedentes de lupus, de cáncer, son pacientes que potencialmente pueden llegar a complicarse aún más. Así que además de contraer la afección, pudieran tener mayores complicaciones, por lo que invitamos a toda la población cardiovascular y no cardiovascular a cuidarse en iguales medidas. Otra pregunta que tenemos y que las he ido anotando son, ¿se deben suspender los fármacos por falla cardíaca, hipertensión u otra enfermedad cardiovascular? Definitivamente hasta ahora, los estudios científicos breves que se han hecho rápidamente, definitivamente apuntan a que no deben de suspender ningún fármaco. O sea, los puntualizamos de no suspender, no automedicarse, tener una debida y correcta orientación con su médico de cabecera es lo primordial. Y aprovechando, mencionando los pacientes con falla cardíaca, es importante decir que aunque digan que tenemos que hidratarnos adecuadamente, los pacientes con falla cardíaca, insuficiencia o corazón grande, no pueden tomar igual cantidad de líquidos que el resto de la población, por lo que le invito a que se comuniquen con su médico. Otra pregunta es, si tengo una emergencia de origen cardiovascular, ¿puedo asistir a la consulta? Hoy en día, hasta esta semana, tenemos las consultas privadas, están suspendidas para evitar las aglomeraciones en las salas de espera, para evitar la exposición, respetando los mandatos de salud pública en nuestro país. Y a nivel mundial de lo que es el confinamiento, pero si usted tiene algún síntoma, no debe de minimizar, debe de acudir a su médico para ver si tiene que ir incluso a una emergencia con el debido protocolo de cuidado de no contagiarse. Evitar los desplazamientos innecesarios, para eso están los teléfonos, es lo correcto que deben hacer hasta que se reanuden las consultas. Otra pregunta es, si tengo una prótesis valvular, ¿cuáles orientaciones debo seguir? Las prótesis valvulares son unos aparatitos, para que me entienda, un dispositivo que se le coloca a los pacientes que tienen daño valvular y que han llegado ya a estar en una situación de que hay que cambiarla, han sido operados del corazón y le colocan ya sea prótesis biológica o mecánica. Esos pacientes deben de seguir iguales los lineamientos que son hablados diariamente por los ministerios, por el Servicio Nacional de Salud, de cómo cuidarnos todos y tratar de que si alguna eventualidad o afección de coronavirus, comunicárselo a su médico. Una última pregunta de las... Brevemente, doctora, por favor. ¿Perdón? Brevemente, que tenemos que concluir. Claro que sí. La última pregunta sería, ¿convivo con alguien que debe salir a trabajar? ¿Qué recomendaciones debo seguir? Bueno, lo importante es todos cuidarnos. Si usted convive con una persona que debe de ir a trabajar, la persona que debe de ir a trabajar debe de llevar el protocolo y los lineamientos que se han establecido y al volver a la casa, tratar de cuidarse, de no contagiar a los que están en la casa. Gracias. Así que todo ha sido todo, ¿eh? Gracias a la doctora Claudia Almonte y la doctora Corazones por estas orientaciones y también responder a las interrogantes de muchos amigos televidentes. En pantalla sus contactos pueden utilizarlo para consultarle cualquier situación que se le esté dando ahora en estos momentos donde lo presencial está limitado a través de las vías que están en pantalla. Momento de una pausa, ya volvemos. Gracias.